Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Clasificando. Bienvenidos a este lunes donde vamos a estar, bueno, analizando todo lo que ha dejado el TC2000 en su paso por Buenos Aires con la victoria nuevamente de un Renault, en este caso el equipo Action, que lo ha hecho de manera absoluta, ¿no? Con el Tanito Pernia y con Antonio García de invitado, han dominado absolutamente todo lo que se puso en pista el fin de semana. Bueno, muchísimo para analizar, ¿no? Porque no solamente lo que ha dejado en carrera, sino, bueno, un montón de temas que hemos ido charlando en el día de hoy en cuanto a la producción, el tan mentado y polémico toque entre Agustín Canapino y Julián Santero, ese toque que llegó a disparar la declaración de Canapino diciendo, me eliminó, me eliminó. Esa fue la frase de Canapino. Para mí es un toque de carrera, después lo vamos a estar analizando, junto con el negro Lescano, que ya está, con Cesarito Sayal, Guido Croseri, nuestro periodista invitado, Carlos Saavedra. Un espectáculo, tuve la posibilidad de estar el fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires. La verdad, hay que sacarse el sombrero. El Autódromo de Buenos Aires todavía le falta ese toque y tiene mucho por hacerse en cuanto a lo edilicio, ¿no? Pero digo, la categoría se ha esmerado tanto en la cosmética del autódromo que realmente estaba fabuloso. Cuando digo cosmética estoy hablando de todo, desde la puesta en escena de los autos antiguos, la decoración... Ahí estoy. La decoración de todos los boxes, los vips que estaban en la parte de atrás, la verdad ha sido buenísimo. Yo me hubiese gustado, y toda la previa también, ¿no? Porque no solamente fue lo que estoy describiendo del autódromo, sino toda la previa que se hizo en el paseo por Buenos Aires. Dos cosas faltaron de todo eso, ¿no? Más autos en pista, que estuvo buenísimo. Digo, faltaron dos cosas. El aire de Canal 13 y una buena carrera. O sea, la carrera estuvo entretenida, tuvo sus momentos, pero bueno, no fue... ¡Oh, qué carrerón! Lo voy a saludar al negro lescano. Negrito, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para Guido, para César, para Carlito, para toda la audiencia, para El Pulpo, obviamente, para toda la gente, para todos los amigos. Muchas gracias a todos por los saludos de la semana pasada, y coincido con vos en esto lo que decís de Canapino, que creo que es la polémica que vamos a tocar hoy. Canapino me parece que no pensó... O sea, Canapino es Canapino, ya lo dijimos cuando se tocó con Mazacán en el TC. No le vamos a pedir a Canapino que no sea Canapino, y a nosotros, creo que a muchos, y a los hinchas, les encanta que Canapino sea Canapino y corra como Canapino. Pero no pensó en el campeonato, lo mismo que... Igual, la misma situación de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Lo escuchaba con atención a Santiago Urrutia, que fue el piloto invitado de Bernardo Javert, que terminó en el tercer lugar, y fíjate vos la diferencia. Bueno, son dos pilotos distintos, dos mentalidades distintas, dos cabezas distintas fundamentalmente. Porque Urrutia dice, yo pensé en el campeonato de Berni y en los puntos de Berni. Tenía para ir a pelear y podía friccionarme con Julián Santero, pero lo más probable era que pierda en esa fricción o que lo haga perder a Santero, además, que era peor. Y entonces se contentó, se conformó con el tercer lugar. Santero abrió todas las puertas, no dejó pasar a nadie, no lo pudo pasar Canapino, no lo pudo pasar Urrutia. Tremendo. Pero bueno, decía eso Urrutia, y Canapino fue por el segundo lugar, y es más, si lo pasaba, si lo superaba, es contrafáctico esto, pero creo que si lo superaba Santero iba a ir a buscarlo decididamente a Leonel Pernía o Antonino García, que ya estaba manejando el auto de Leo. Pero bueno, son cosas que no podemos decir porque no sucedieron. Tal cual. Negro, dejame que abra toda la mesa y después vamos con análisis de la carrera. Guido Croceri, ¿cómo estás, Guido? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Buenas noches para vos, a los chicos, obviamente a toda la audiencia. Saludarlo a Alejandro por su cumpleaños, ahora sí al aire, que lo saludamos en la semana. Estamos esperando el asadito y que haya sobrado un poquito de torta, pero con respecto a lo del fin de semana, sí, sí, me pareció realmente una carrera un tanto con sabor a poco, teniendo en cuenta que son los 200 kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, un poco el espectáculo que estamos acostumbrados últimamente a tener en todas las categorías, salvo algunas excepciones en algunas carreras en particular. Pero bueno, creo que lo positivo es haber podido concretar lo que es una carrera muy especial para el calendario del TC2000, que se ha vuelto un hábito anual y bueno, darle un poquito más de marco y de color que en las últimas ediciones lo había perdido. Me parece que es como que retomó el rumbo de lo que históricamente fue y bueno, ojalá que sea el puntapié para que cada año sea mejor que el anterior y bueno, la gente que se acerca al autódromo viva una fiesta totalmente distinta. Hola, Cesarito, el gusto de saludarte, ¿cómo estás, negro? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Bueno, obviamente vamos a analizar todo lo que los chicos y vos bien comentaste, pero a modo de titular les digo que si no es hoy, serán el día de mañana en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, después de haber llegado con lo justo en ese circuito que tuvo bastantes obras, como el RASFALTADO, la nueva torre de control, ahí se presentó las TC Pickup, octava fecha de la temporada, ganó Agustín Martínez, también estuvo el TC Mouras con la victoria de Ambrosi, el TC Pista Mouras con la victoria del piloto Lautaro Piñeiro y en el plan internacional, entre tantas otras cosas que hubo el fin de semana, no hubo campeón de Fórmula 1, se especulaba con que se podía adelantar obviamente lo que sería la definición del campeonato, bueno, finalmente ganó un Red Bull, pero no fue Verstappen, fue Checo Pérez y alargó la definición del campeonato, así que también de eso les estaré contando, si no es hoy, como dije, será en el día de mañana, pero lo quería titular porque fueron cosas importantes que sucedieron el fin de semana. Verstappen, o sea, todos los líos que no hizo durante el año los hizo ayer, esa es la realidad, ¿no? Por empezar, creo que fue la peor largada de su vida. Exacto, exacto. Y después se empezó a enredar bastante. Sí, el sábado no le salió la vuelta rápida, tenían el combustible justo y por un tema de reglamentario de cantidad de litros que tienen que sobrar en el tanque después de clasificar, lo tuvieron que hacer abortar cuando venía para el 1. Bueno, nada, cosas que pasan esas, ¿no? Pero después el domingo se las mandó a todas. Señor Carlos Saavedra, el gusto de saludarlo, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Aquí estamos recuperándonos de un fin de semana ajetreado, después, digamos, porque una cobertura de un sábado y domingo, bueno, hacía tiempo que no la hacía y, bueno, siempre tiene ese gusto muy especial de estar en el soltódormo, ¿no? Y buena hora que se sea. Seguro, tal cual. Carlos, tus títulos, ¿qué te dejó el súper del fin de semana? Perdón, el TC2000, el TC2000. Sí, el TC2000. Bueno, me dejó una buena impresión hasta cuando empezó lo más importante, la carrera. De ahí en más, el espectáculo se desinfló porque la carrera fue anodina, fue, bueno, una carrera más de las tantas que hemos visto en los últimos tiempos, salvo una decepción. Bueno, tampoco tenía grandes sensaciones que iba a ocurrir algo distinto, ¿no? Yo creo que, bueno, que sigue adoleciendo de falta de autos, de competitividad, de paridad, no sé exactamente, el espectáculo está todavía por venir. Y bueno, se notó más todavía en el espectáculo este que estuvo programado muy bien desde la promoción previa, que tiene que ver con los 200 kilómetros donde los organizadores y los dueños de las categorías de todo, pusieron toda la carne en el alzador y me parece bien. Eso en realidad tendría que reiterarse, ¿no? Pero bueno, están en camino, están en camino. Espero que lleguen a la llegada como se pretende. Bueno, los oyentes no tardan en aparecer, todavía no habilité el 2477-51980. Dice, buenas noches, Juan y equipo. Ayer la carrera importante del TC2000 con dos pilotos, dice, tan pero no tan importante, dice que los dueños de la categoría que televisa siempre puso una película. Bueno, ya no son los dueños de la categoría. Esta gente es la que mató la categoría y siguen empecinados en hacerla desaparecer. Está muy caliente, soy Ricky. Dice, perdón, Juan, por la bronca y después dicen que el ACTC se roba las categorías. Bueno, che, ¿qué pasó Guido con el aire? Porque, o sea, yo le explico, ¿no? En Capital se ve todo por Canal 13. Sonó raro no verlo en Capital por el 13 y por TIC. En el interior, todas las carreras se vieron por TIC antiguamente, y se me va a caer el documento con esto, TIC Max, que no existe más ahora. Pero toda la vida el automovilismo se vio, claro, se vio por TIC. Es más, Juan, en el interior hay veces que hay dos señales. Una es TIC Sport 2, que generalmente le dan el aire en canales alternativos, y está TIC Sport, que es, bueno, el automovilismo que emite carburando siempre se vio por ahí. Yo te soy sincero, yo estaba mirando la Fórmula 1, terminó la carrera de la Fórmula 1, casi en simultáneo cuando se largaban los 200 kilómetros de Buenos Aires, parecía a propósito, y eso que la Fórmula 1 se retrasó una hora, y puse el Canal 13 de costumbre, y digo, ¿qué pasó acá? Inmediatamente me fui a TIC Sport. Pero la verdad que no sé, será quizás por una cuestión de horarios, que, como no iba a cumplir los horarios habituales, o no sé por qué, terminaron pasándola directamente por TIC. Negro, le voy a preguntar al Negro Lescano, que seguro tiene la respuesta. Una cuestión de música, pues. Claro, fue el recital de Turf, que le sacó el tiempo de aire a Canal 13, para que la carrera se vea por el 13. Los dirigentes de la categoría dijeron, vamos por TIC, es lo mismo, y queremos mostrar Turf. ¿Cuál es la respuesta, Negro, a no haber salido por Canal 13 con la carrera? Sí, es eso, todo eso, Juan, que estás comentando. El horario estaba pactado del comienzo de la carrera, 12-12, ese era el horario real. La programación de Canal 13 tenía el corte al mediodía, y bueno, está la señal alternativa en el interior de la señal alternativa del TIC, en Capital la señal de TIC Sport también. La carrera se transmitió en directo también a través de un streaming de YouTube, se pudo ver en todo el mundo. Y obviamente se priorizó, o sea, no es que se priorizó el show, sino que teniendo en cuenta esto, y una carrera que iba a tener una hora y media de duración, 90 minutos de máxima duración, estos 200 kilómetros, tenía que arrancar a las 10 de la mañana, y no parecía lógico arrancar tan temprano una carrera, que generalmente se inicia a mediodía. Esa es la explicación, una cuestión de programación del Canal 13, pero la carrera a través de todo el resto del esquema de carburando, se pudo ver en cualquier lado. Sí, el 13 habrá dicho, o inclusive hasta es mejor si uno lo analiza desde este punto, porque a las 10 de la mañana no tenés pantalla caliente para aprenderte a ver una final. O sea, en definitiva, en Capital también está TIC, y si no estás en el 13 estás en TIC. Es lo mismo, o sea, uno hace un poco de barullo y análisis de esto, porque en definitiva tenemos todavía ese chip de que si no es canal de aire no existe, y la verdad es todo lo contrario, es mejor el cable porque tenés más disponibilidad horaria. Entiendo, Negro, que se habrá analizado eso también desde adentro de la categoría. Exactamente, todo eso fue tema de análisis, por eso te digo, el cronograma obviamente tuvo sus modificaciones, sus estudios, pero una carrera de una hora y media tenía que estar. Para la exigencia que daba el Canal 13, y no alcancé a escuchar quién lo dijo, pero fue acertado, creo que fuiste vos, Juan, que el Canal o que Carburando y la categoría ya no tienen nada que ver, sino que solamente una relación, una vinculación de productora. Antes era la empresa dueña de la categoría, era la misma dueña de Carburando, ahora ya no es así, y la exigencia del Canal era esa, terminar a las 12, terminar al mediodía. Para terminar al mediodía la carrera tenía que empezar a las 10, como mucho, 10 y media, y no se iba a ver el podio. Y bueno, se priorizó el espectáculo para el resto, que no sea Canal 13, y para los que fueron a la carrera al mediodía, y para todos los que la siguen a través de otros medios. Que no sea, reitero, exclusivamente la pantalla de Canal 13. Esa es simplemente la explicación. Está muy bien. Juan, vos hablabas, Juan, de pantalla caliente. Sí. Estamos viendo distintos canales, me parece. El automovilismo no tiene pantalla caliente, el automovilismo no tiene pantalla gélida, No, está bien, no, le llamo pantalla caliente al horario, al prime time, como le dicen en marketing televisivo, de lo que es el horario de mayor público, de mayor atravesión. A las 10 de la mañana la gente, no sé, o te está despertando porque es domingo, o la gente mayor está con la misa, o estás, no sé, o estás escuchando radio. No es un horario habitual. El horario de la... El único que se le va a dar a su prado. El que mira Fórmula 1. El que mira Fórmula 1. Claro. Claro, a las 10 de la mañana está mirando Fórmula 1, corría a las 10 de la mañana, después se pasó el horario, pero a las 10 de la mañana se mira Fórmula 1, chocar con la Fórmula 1 para una categoría nacional tampoco es muy lógico. Ale, y el que mira Fórmula 1, no hay mucho público, lamentablemente, que mire Fórmula 1 y que mire categorías nacionales. La Fórmula 1 tiene su propio público también en Argentina, que no mira otras categorías, que es fanático de la Fórmula 1. Entonces, o sea, históricamente el automovilismo en nuestro país siempre arrancó después del mediodía. Es más, el TC2000 está corriendo bastante más temprano de lo que lo tendría que hacer. El horario... Pero Guido, ¿cómo? El turismo carretera, la categoría... El horario del automovilismo, disculpenme, pero el horario del automovilismo, históricamente, es por la mañana, los domingos a la mañana. Se ha ido moviendo en función de la televisión y en función del fútbol, que también se ha movido y antes de tener horarios y días mucho más tradicionales. Hoy hay fútbol los 7 días a la semana, 24 por 24 casi, pero el automovilismo es el horario tradicional de toda la vida, fue a la mañana. Sí, arrancaba la transmisión a las 11 de la mañana, Carlos. Como ahora... No, 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 La final es que es el espectáculo central, siempre fueron en horario, puede ser a las 12, puede ser a las 13, pero generalmente es en el horario central donde la gente ya está sentada. Se extienden hasta después de mediodía, se extienden hasta después de mediodía, pero lo hay en el que... Pero por eso, pero la mañana, es como dice Juan, muchos se están levantando tarde, otros salieron a hacer las compras, Mario a lo mejor está prendiendo, digo Mario por decir, está prendiendo el fuego para el asado y lo único que tiene es la radio para escuchar las series, pero nadie se va a poner a mirar una final a las 10 de la mañana. Yo creo, yo opino lo mismo. Tampoco a las 12. El horario, el horario televisivo, sí, eso es otro tema, pero el horario televisivo habitualmente fue a las 11, después la radio, sí, yo soy un loco que a las 8 de la mañana está escuchando, pero la gente habitual no sé si lo hace a eso. 2, 4, 7, 7, 51, 90, 80, malísima la carrera de ayer, estuvo mejor el Mouras, nos saluda a todos, soy Carlos de Loncope, Canapino, va al frente, ahora nos vamos a meter con esa maniobra, dice, igual hubo un poco de exceso de Santero, dice, ¿con qué necesidad le pega el autazo si ya estaba puesto el auto Canapino? El auto puesto, después Guido, ustedes me van a sacar de esta duda, el auto puesto es cuando le ganás la cuerda a Canapino, tenía el auto a la par ayer, pero Canapino estaba por afuera, porque la curva es hacia el lado de Santero, igual a eso eso lo vamos a analizar, la llanta también, dice, de juguete, se rompen de nada, y también opina sobre la televisión, Carlos, acá en Mis Pagos, te dice Sport, la televisó, claro, dice, ¿cómo hacen falta muchos canales de automovilismo? Y dice que él también madruga y ve la televisión, bueno, gracias Carlitos por escuchar desde el sur de la República Argentina. Bueno, ¿qué opinan de la maniobra Santero-Canapino? Para mí no es autazo, para mí es maniobra propia de una fricción de dos tipos que están peleando la punta de una carrera y es un toque de carrera. Después, la rotura de la llanta es mala suerte, es una consecuencia, o sea, no es que por el autazo Canapino hace un trompo, si no se rompía la llanta no estábamos hablando de esto, o sea, es una consecuencia de una fricción, pero no, obviamente uno no puede juzgar y decir, nunca se juzga intencionalidad en una maniobra, porque si no, si te das cuenta que es intencional lo tenés que echar del automovilismo en el caso que hubiese sido a propósito. Para mí es una maniobra de carrera, Guido, ¿qué opinás? Sí, 100% de acuerdo, Juan, creo, y me sorprende estar por segunda vez en el año de acuerdo con vos, pero... Vos sabés que mañana voy al psicólogo, ¿no? Sí, sí, yo también. Porque esto me preocupa, y vos... rever mi forma de ver el automovilismo, pero sí, 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 o sea, fue poca fortuna para Canapino que se le rompa la llanta a él, porque tranquilamente se le podría haber roto a Santero, y estábamos hablando de otra cosa, y es una maniobra de carrera que hemos visto muchas veces, quizás sin estas consecuencias, por ahí se agrava porque es Canapino, porque está peleando el campeonato, porque están peleando por un segundo puesto, y demás, pero si esta maniobra se daba en el puesto 14, no se entera nadie. No, olvídate, olvídate. Negro, ¿qué opinás? Silencio, radio, para el Negro, lescano, que le preguntamos por la maniobra, coincido, pero también con Moïdo, me extraña coincidir con vos también por segunda vez, pero fue una maniobra de carrera, sorprende después la, obviamente es por la calentura y porque tiene que buscar un chivo expiatorio, pero sorprende la declaración, me eliminó, dijo Canapino. por acá la tenemos, ahora la vamos a escuchar. Dale. ¿Cómo? Dale, dale. Ah, claro. Sorprende esa declaración, no es una maniobra de mala intención, es una maniobra típica de carrera de dos pilotos que van peleando la posición y con este tipo de autos es lógico que eso podía pasar. Una pena porque Canapino tercero servía en función de campeonato, por eso lo que yo decía hoy en el arranque, Urrutia pensó que, Santiago Urrutia que terminó tercero el uruguayo, pensó que a Berni le servía el tercer lugar y se mantuvo allí. Canapino pensó que podía superarlo a Santero, me parece que se cansó de la excesiva defensa de Santero, pero legítima, con un auto más lento, obviamente Julián Santero y con dos autos configurados de manera distinta, Santero estaba mucho más rápido y le gusta el auto más suelto a Julián Santero, entonces en la recta principal y en el curbón iba mucho más rápido y Canapino tenía el auto más prendido desde la parte posterior y después en la parte trabada funcionaba mejor, pero tampoco el circuito ayudó mucho porque el 9 tiene poquitos lugares de sobrepaso para que se dé esta maniobra. la defensa de Santero fue Gurí Martínezca, ¿no? Sí, me hizo acordar al Gurí, ¿sabés qué me hizo acordar? al Gurí Martínez y a Rossi en Mendoza, ¿te acordás? Sí, en San Martín, cuando no lo pudo pasar nadie, el Pato Silva que se recalentó, que barro que armó ese día Rossi, qué lindo. A esa carrera me hizo acordar. Corre, claro, cómo se extrañan esas carreras. Dios mío, la frase de Silva creo que fue, dijo Rossi corre frenando, tremendo. Sí, lo que pasa es que se tocaron los compañeros, Pechito López, Silva y ahí se armó la guerra. Vamos a escucharlo a Canapino, a ver. No, no, porque veníamos bien, veníamos paraleando hoy el segundo lugar y hubiese sido un buen punto para seguir en la realidad. Una maniobra que, por el resultado, puede terminar definiendo el campeonato. Sí, sin dudas, sin dudas, pero bueno, ya está. Julián decidió eliminarme y me eliminó. ¿Se excede Julián Agustín? No voy a responder a algo obvio, me eliminó. ¿Te sorprende? Lo que no entiendo del todo es por qué lo dejan seguir corriendo. Me elimina literalmente en plena recta, de manera elevosa, intencional y y bueno, capaz que los comisarios lo ven diferente, pero yo no entiendo por qué lo dejan seguir corriendo. Hasta ahí, obviamente, la carrera había sido buena. Excelente, excelente. Habíamos capturado el tercer lugar, veníamos atacando el segundo. Bueno, ahí está, ¿no? La frase del domingo, me decidió eliminarme, o sea, yo entiendo, Agustín, un tipo de muchísima experiencia, Carlos, tiene que ser una... Son hábiles, ¿eh? Claro, tiene que ser una declaración en caliente, ¿no? No, no creo que eso sea en caliente. Agustín y Santoro son muy hábiles también, a la hora de hablar, y son muy inteligentes, y ahí sí creo que son más rápidos que otros top pilotos en Argentina. Creo que obviamente cada uno defiende su posición, pero algunos lo hacen de una forma más extemporánea, a veces sin fundamentos, y ellos, tanto Agustín como Santero, siempre encuentran algún argumento donde acaso no lo hay, pero lo hacen de una manera mucho más fluida, y queda a la vista en lo que pasó ayer. Las declaraciones de Santero fueron estas declaraciones que en realidad no dijo nada, pero dijo algo, es decir, digamos, para mí, para mí hubo una falta de Santero, descarto que no haya sido sin intención. Ha habido muchas veces carreras a lo largo de la historia, el automismo argentino y el automismo internacional maniobras con mala intención. Las ahora, subo las 6, las habrá. No creo que ayer se pueda rotular de mala intención. Sí fue una maniobra que le causó un perjuicio, y creo que tuvo, sí que hubo Santero. Pero Carlos, si es la típica maniobra en la recta, sobre todo con este sistema de push to pass, que buscan los pilotos para frenar al auto que viene con mayor velocidad, es justamente pegarse al otro porque está comprobado que ahí se frenan los autos. No es que fue un pontonazo como lo hemos visto en la larga del turismo carretera. Fue un roce. No, como un roce. Fue un roce. Fue un roce. Y si hubiese un roce, fue un golpe. Pero no, si ni le sacó el volante de la mano a Canapino. Un golpe sí le saca el volante de la mano. Perugido. No, ni un golpe tampoco se saca el volante de la mano. Si le saca el volante de la mano lo mata. No, fue un golpe. Un golpe en la llanta adrede le saca el volante de la mano al piloto. Fue un golpe de carrera sancionable y nada más. No hubo intención, nada de mucho menos. Por supuesto, no hubo malintención, todo descarto que no haya habido intención. Pero Canapino tenía que ganar, tenía que ir adelante, estaba colgado de la rama en su posición de campeonato, en su posibilidad de campeonato. Y convengamos una cosa, Canapino en las últimas carreras chocó con Mazzacani y ayer también le cabe responsabilidad en todo caso, pero para mí el golpe desistió y debería haber sido sancionado. Más allá que Canapino se rompió la llanta, no, no, yo no juzgo que se rompió la llanta y quedó afuera de carrera. Eso fue un golpe, para mí fue un golpe, un golpe de carrera, pero golpe afín. Yo para mí, yo coincido con Guido y con el resto de los chicos, estás sola Carlitos, estás solo en esta Carlitos, pero es respetable. Me defiendo, largo en la última fila y por haber cambiado la unidad de potencia. No, bueno, yo, sí, bueno, Carlos, me voy a ponerlo de tu lado para no dejarte solo. O sea, compartimos la última fila de la grilla. ¿Qué opinas allá de la maniobra? No, a ver, yo voy a hacer una pregunta antes de opinar de la maniobra, ¿por qué a veces se juzga a consecuencia y a veces no? Es que se juzga a consecuencia cuando se comprueba que hay responsabilidad de uno de los dos pilotos. Acá no hubo responsabilidad. ¿Y ayer hubo responsabilidad? ¿Cómo que no? No, no fue responsabilidad de Santero porque no fue una maniobra que lo responsabilice a Santero. Fue un toque de carrera, el toque de carrera no tiene responsables. Son dos tipos que están luchando. Para vos. Y para los comisarios... Para Carlos no, para mí tampoco. Bueno, pero para mí... También tiene responsables. Para los comisarios... Perdón, Carlos, para los comisarios deportivos también fue un toque de carrera porque no lo sancionaron a Santero. Obviamente, y son respetables. Estamos hablando nosotros, opinando nosotros desde nuestra subjetividad. No, si no, si no, siempre ante una maniobra no hay que opinar más, no hay que debatir más porque lo que dicen en el comentario es palabra santa y su opinión. No, yo pregunto, yo pregunto. Para Guido, no, Cesarito, no, no es así. Las maniobras son todas opinables. Yo estoy diciendo que para Guido Croceri, para el negro Lescano, para los comisarios deportivos y para Juan Siciliano fue una maniobra de carrera. En este caso, los comisarios deportivos... Para, en este caso, los comisarios deportivos son también parte de una opinión. Como hemos estado muchas veces de acuerdo, como no hemos estado muchas veces de acuerdo, todas las maniobras son opinables. Y vos decís, se juzga a veces consecuencia. Claro, es verdad, y es un error juzgar consecuencia. Pero se juzga consecuencia, a mi entender, cuando hay un responsable. Acá no hay un responsable, porque fue una maniobra de carrera. Y está bien que vos pienses en una... Ahí los estamos recuperando todos. Digo, no, en este debate, donde las maniobras son siempre polémicas, ¿no? Y son, este, para analizar y para ver, en este caso, lo que nosotros opinamos, es, de un lado o del otro, podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, este, pero bueno, en definitiva, fue, entiendo, inclusive, lo más, lo más polémico que ha dejado la carrera de TC2000 en el día de ayer. Insisto, una final que no fue brillante, que tuvo sus momentos, y que, bueno, nos dejó esto que estamos discutiendo. Dale, ya venimos. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors, en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-433-286, e-mail cummotors, arroba cummotors.com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups, presenta su nueva tapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473-405-386. AgroSpray, main sponsor Squadra Canapino. Calidad, servicios y tecnología nos unen. AgroSpray, líder en pulverizaciones. Bien acompañados, llegamos más lejos. AgroSpray, sponsor oficial, Rosmet Team. AgroSpray.com.ar AgroSpray.com.ar Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. En visionauto.com.ar Miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente. Seguinos. ¿Te dice algo el año 1986? Sí, a nosotros mucho más porque desde el 86 venimos entregando Renault en toda la región. En la era digital comprar un vehículo en una concesionaria con respaldo es importante. Contamos con financiación en pesos, entrega pactada con el sistema llave por llave y los gastos de patentamiento los incluimos en las cuotas. Consultanos qué vehículo te interesa. De este lado hay una empresa con historia. pergaminoautomotores.com.ar Marfer Autopartes Eléctricas de Marcelo Fernández Contamos con las marcas líderes en el mercado Filtros Vega Kits de distribución Bombas de agua y Correas SKF Baterías Moura y Filtros Man Alcina 839 Pergamino Teléfono 02477 421233 Marfer Autopartes Eléctricas Para que pasaran los vueltos No busques más Todo lo que querés y debés saber está acá en un solo programa Clasificando Servicio El Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reldress Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico Y obra llave en mano Servicio El Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información Yo lo protejo con Segurosel de Ruz Seguros Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online Segurosel de Ruz Seguros Hola Cile Messi Quería contarle acá Si yo gané el balón de oro por ser mejor en el campo a Yerco hay que darle la tranquera de oro porque ese Yerco Beach en el campo es el número uno es espectacular YercoCampos.com YercoCampos.com DN Yerco Beach y Asociados el número uno en venta de campos En sus manos están los mejores campos del país Sí las tierras de la zona núcleo son de Yerco Campos YercoCampos.com 02473 430 850 Yerco Campos en Colón y Ascensión Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de la inversión Ahora en Montanari Fiat tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca Tenemos las cuotas más bajas del mercado Retirás tu unidad sí o sí solo con el 30% del valor o entregando tu usado Cronos Adjudicación pactada Cuota 6 Toro Adjudicación pactada Cuota 12 Y la nueva Fiat Pulse Adjudicación pactada en Cuota 12 Acercate a visitarnos o mandanos un Whatsapp al 2477 340622 Más info en www.montanarifiat.com.ar Bueno, acá volvimos estas cosas que a veces se caen los sistemas Guido vos estabas comentando algo cuando cuando nos pusimos a pelear con Cesarito dale Sí, ya ni me acuerdo ni que estábamos discutiendo La maniobra Yo lo que decía con respecto a la maniobra en el caso por ejemplo de que no hubiese existido o tenido el inconveniente en la llanta Canapino ¿Qué hubiesen ¿Qué hubiesen hecho? Los que están diciendo que están mal no haberlo sancionado a Santero que tendrían que haberle dado la oposición a Canapino por no dejarse pasar Por eso yo opino que es una maniobra de carrera porque la consecuencia no tiene que juzgar la pericia de la maniobra en sí La maniobra fue una maniobra ajustada sin mala intención que por eso discrepo con las declaraciones de Canapino porque me parece que Canapino está hablando de un colega y hablar de un colega que tenga mala intención en esa maniobra me parece que lo está juzgando cosa que no sucede o sea lo que está haciendo es cuidar la posición si no tranquilamente Mazacanes puede decir que Canapino tuvo mala intención en la carrera pasada más allá que después lo terminaron sancionando a Mazacanes Seguro ¿Son comparables? Estás abierto Cesarito cuando quieras metete y nos interrumpís Digo ¿Las actitudes de Canapino son comparables entre la maniobra con Mazacanes y la de ayer? O sea en una iba con una bocha de puntos y en la otra tenía que ir a buscar porque se le escapa el campeonato ¿no? y más con Perniga ganando Digo me parece que desde ese punto no no son comparables pero bueno como en redes sociales la pusieron en tela de juicio y las compararon a las dos les pregunto a ustedes dos Cesarito Guido Sí es un poco el ADN de Canapino de siempre ir en búsqueda de más no es un tipo que se guarde nada para mí ayer está bien la actitud que tuvo porque con el diario del lunes es fácil hablar porque si no hubiese pasado el problema con Santeri lo termina superando hubiesen hablado de la actitud de Canapino de siempre querer apostar a más de terminar segundo y por ahí yo no creo que tenía chance de ganar la carrera para mí nadie le podía ganar al binomio de Pernilla y García ya desde que vi los resultados del viernes pero lo podría haber intentado lo que pasa es que le salió mal Cesarito opinabas para mí no es comparable la maniobra pero sí la actitud está perfecta y lo sigo aplaudiendo más allá de que esté de acuerdo o no siempre celebro a estos pilotos que van al frente lo que quería decir más allá de que para mí la maniobra sí es sancionable no estoy para nada de acuerdo con lo que declaró una cosa no quita la otra para mí jugar a Santero yo no quiero decir que Santero haya tenido intención para mí sí es culpable de la maniobra por cómo termina pero no la verdad que para mí se equivoca es decir juzgando prejuzgándolo porque no sabe en realidad qué es lo que quiso hacer Santero decir que lo quiso eliminar parece que es más una actitud en caliente pero tipos como Canapino o como Rossi creo que son poquitos los que pese a estar calientes se miden y saben lo que lo que declaran es como que están un paso adelantado por eso me llamó poderosamente la atención exactamente bueno no sé si queda algo por analizar esta maniobra ya la hemos discutido un rato largo como se entiende a este primero porque también ayer se habló mucho Antonino García que me parece un excelente piloto digo pero es como decían ayer hay que subirlo a un equipo titular tiene que ser un piloto de un equipo de una terminal digo es así o se sienta en un auto que como decían hoy algunos en redes sociales llega a Buenos Aires y gana yo no creo que sea tan así para mí es un gran piloto pero digo es analizable este fenómeno de Antonino García Guido si yo no sé si es fenómeno de Antonino García si ha demostrado que es un buen piloto o sea anduvo muy bien en TC2000 en la categoría en la divisional menor en la clase 3 gana y pierde contra Pernilla contra Santero contra bueno los pilotos que son referentes dentro de la categoría lo que sí a mí lo que me hace replantearme es estas cosas es que a veces hablamos de lo difícil que son manejar estos autos obviamente para nosotros porque somos personas comunes pero un Antonino García que se sube una vez por año a este tipo de autos y no desentona y encima anda muy rápido o sea me hace replantearme decir o sea son tan difíciles de manejar para pilotos que son pseudo profesionales entre comillas o o están sobredimensionados los autos para que aquel que tiene su primer contacto en sí se le haga difícil manejarlo entiendo lo que planteo o sea para mí me da la sensación que hoy por hoy es más carrera de autos en el TC2000 que de pilotos y lo demuestra que el auto que anda bien en el fin de semana después es imbatible arrancamos la temporada pensando que Canapini iba a ser en la quinta fecha y y y aparece Renault siempre en Buenos Aires en el circuito nuevo con un rendimiento superlativo ganando cinco ediciones consecutivas Tarnia ganando las tres últimas yo creo que pasa con este tipo de autos que hay pilotos que son buenos que si el auto tiene un buen comportamiento no no desentona 2477 519080 Antonino fue campeón en el TC2000 Junior nunca tuvo presupuesto para estar arriba dice y en el TN lo viene demostrando dice Fer de Chuele nadie lo está desmereciendo y creo que Guido lo dejó bien claro nadie está diciendo que obviamente que es un autazo lo que lo que está y coincido con Guido o sea me parece que minimiza un poco a los pilotos el rendimiento y no es por por minimizar lo que pueda hacer Antonino García que es un gran piloto pero si no era Antonino García si hubiese ido mirá lo que te digo no sé otro que también fue campeón del TCOMC que hoy ya está en las casas y con el jardín iba a hacerlo ayer ajá voy con otro oyente buenas noches Juancito buenas noches a Guido buenas noches a todo el equipo de Clasificando soy Ali Cañete de Varela y coincido con Guido para mí no hubo roce entre Canapino y Santero o sea no fue un pontonazo como dice Guido pero bueno este lamentablemente terminó mal esa esa maniobra y bueno para Canapino pero bueno así es el automovilismo se puede golpear se puede correr se puede pasar cualquier cosa pero bueno hay que hay que aguantársela como quien dice abrazo grande se los quiere bueno gracias gracias a los oyentes que se comunican al 2477 519080 bueno ya es faltan dos fechas igual está el Descartes y demás ya se tiene que sentir campeón en este caso Pernia o todavía la tiene complicada no sé con Canapino me parece que ayer Canapino ya quedó fuera de conversación pero sí con Santero no en verdad uno viendo el campeonato con este famoso descarte si bien la diferencia que tiene a favor Canapino Pernia es buena porque son 27 puntos que le saca a Santero con el descarte ya incluido y ya ya está un poquitito más lejos y bueno Canapino más religioso hay que esperar a ver qué es lo que pasa la próxima fecha yo creo que la clave va a ser para Santero terminar por delante de Pernia la próxima fecha y llegar con chances matemáticas a la última a la última del año pero bueno después hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con este sistema de descarte que si uno imagina a un Pernia yendo a ser o protagonista bien de entrada o no meterse en líos porque por ejemplo una eventual exclusión de Pernia la carrera que viene ya lo arruina en sus chances del campeonato porque tendría que descartar otra carrera y esa carrera en la que fue subido no la puede descartar entonces perdería remotamente toda esta diferencia que tiene a favor tendrá que ser bastante preciso en relación a las maniobras y obviamente a su planteo de carrera otra cosa y ahora te doy a vos Cesarito a ver Canapino no perdió el campeonato ayer si es que lo vamos a ver a fin de año Canapino perdió el campeonato porque el auto se viene parando porque él se ha equivocado en un par de carreras porque un día le faltaron kilos o sea no es que ayer perdió el campeonato culpa de una maniobra quiero que quede eso claro porque hoy lo leí en redes sociales campeonato es consecuencia de todo lo que se hace un año en un año Cesarito te escucho yo me quedé pensando también en las declaraciones de Arduso hablando del rendimiento de los autos yo querés que te diga la verdad Arduso el año que viene lo veo arriba de una TC Pickup yo estuve con Valle el fin de semana no queremos que Arduso se quede Arduso se va a quedar para mí Arduso el año que viene hace TC Pickup pero de acá a la China te lo digo si a ver uno entiende las calenturas pero incluso en momentos de calentura Arduso y lo conocemos muy bien todos acá es raro escucharlo declarar de esa manera y no solo que se enojó por lo de ayer sino que él bueno y al que no lo hay a lo mejor hay gente que no lo entiende ayer se aflojó una tuerca de un de un neumático y bueno Arduso se quejó con el equipo porque es la cuarta vez en el año que le sucede lo mismo entonces ya la relación me parece que está bastante tensa sí aparte lo que pasa que el déficit que están teniendo algunos equipos es ese por ahí se está notando y no solamente en el TC 2000 en muchas categorías la falta de buena mano de obra de mecánicos fíjate que que algunos equipos ya han acaparado el plantel de ingeniería y no hay muchos ingenieros dando vuelta para incorporarse en el TC 2000 ¿por qué? porque de la vereda enfrente tenés la TC Pickup que también acaparan ingeniería que está trabajando en el TC que antes eran ingenieros que trabajaban en el Super TC 2000 entonces hay mucha demanda para poca oferta y pasa también esto con el nivel de los mecánicos muchas carreras se pierden por errores de los mecánicos esto pasa así y cuando vos armás un equipo fuerte y armás una estructura se arma con todas las piezas clave entonces la bronca de Arduzo es si ya tuve este problema en dos o tres oportunidades ¿por qué no cambian a la persona que se encarga de ajustar las tuercas? y que evidentemente que las ajusta las ajustó mal o está cometiendo un error reiterado a veces sí y aparte en este caso es quizá más grave porque es un equipo que se vendió y lo tomó Valle y es una nueva gestión si bien la gente es la misma yo no sé cuál es la motivación está el patocín ¿sabés qué pasa Juan? que a futuro yo estoy averiguando un poquito que parte de la estructura que hoy está en el equipo Honda de TC 2000 se la va a quedar bichín roso para su equipo en el TCR uno imagina que esta estructura los mejores los mejores exponentes se van a quedar con bichín roso y su proyecto en el TCR con los Corolla y Valle va a tener que salir a buscar mecánicos y más si hablan de tres o cuatro autos para el año que viene tiene que hacer una estructura de cero y para pelearle equipos como Chevrolet que ya está consolidado con dos en el caso de Renault que tiene una estructura de mecánicos e ingenieros de quizás hoy por hoy un pasito por encima del resto de los equipos es muy difícil si vos querés ir a pelear un campeonato de entrada si y también no sé me atrevería a dudar si hasta no va a tener que salir a buscar un director deportivo el Pato Silva está más con un pie en los Estados Unidos que en la Argentina y me parece y un taller Juan no tienen taller tampoco donde van a atender los autos claro bueno se metió en un baile difícil Valle a ver Valle es un tipo de experiencia viene de tener equipo estuvo en el TC no creo que le tiembla el pulso en invertir y armar toda una estructura pero no es fácil no la tiene fácil no no ni Valle ni nadie armarlo es fácil pero estar al nivel que ya adquirieron por años de experiencia y por mano de obra calificada los otros equipos eso es lo que va a costar y hoy en día el tiempo es resultado claro tal cual bueno que más les ha quedado del TC 2000 creo que hemos analizado absolutamente todos los aspectos que ha dejado el fin de semana hubo una muy buena cantidad de público ya no es criticable esto de que si fueron porque regalaron entradas nada si a mi me regalan una entrada para ver ópera no voy no porque la ópera sea mala sino porque no me gusta y no la entiendo entonces a ver si te regalan una entrada y te gusta vas esa es la realidad porque alguien decía no bueno Río Cuarto cobraron y fue un montón de gente obvio y si no cobraban iba a ir también un montón de gente ya no es un indicativo de si es atractivo o no porque cobres o no cobres parece que eso ya no hay que tenerlo en cuenta Cesarito tirame un par de títulos de los que vamos a analizar mañana de Río Cuarto con las TC Pickup y con el Mouras bien en Río Cuarto ganó Martínez se podría decir que una victoria doble porque a ver ganó Agustín Martínez consiguió su primera victoria en las TC Pickup pero hablando de defensa quien pudo darle cuidado a las espaldas su padre claro fue fue un gran y un férreo defensor de de la punta de su hijo más allá de que obviamente no lo iba a ir a incomodar tantas veces este año es el mejor debutante de las TC Pickup se la había negado por diferentes situaciones bueno en Río Cuarto en la octava fecha del año en la primera de la copa para el campeonato de las TC Pickup ganó Agustín Martínez mañana lo vamos a desarrollar está interesante el campeonato del TC Mouras pero ahora todos deben mirar y esperar qué es lo que sucede con Rudy Bunciac que está intratable está BP llegó contundente y suma fuerte los demás deberán esperar que no sumen que se caiga en una de las fechas si quieren arrebatarle el título a Rudy Bunciac que volvió a sumar muy fuerte para el campeonato para la copa de oro y la que está en rojo vivo es la copa de plata del TC Pista Mouras se anotó como ganador Lautaro Piñeiro Fahín sumó fuerte con el segundo lugar así que también estaremos contándoles sobre eso bueno quiero dos mañana lo vamos a desarrollar bien Cesarito en nombres y números resultados pero un debate un editorial una opinión de ustedes dos de dos o tres minutos de lo que les ha dejado la Fórmula 1 que opinan que les dejó no quiso ser campeón Verstappen no le salió que pasó los echucos si si vaya aparte hice el silencio error mío para no cortarle el paso a Guido porque a mi también me gusta pero Guido es un amante férreo de la Fórmula 1 así que le doy la derecha no sé si no quiso ser campeón del mundo porque no no creo que eso sea la la quizás la causa de por qué se vio la carrera que se vio el fin de semana me parece que fue viste cuando no te salen las cosas y la pista no colaboró para que salgan las cosas y bueno cometió los errores que no cometió durante todo el año Red Bull los cometió quizás confundidos con un con una situación climática que no no se esperaba primero con lo de la clasificación y después bueno lo que fue sucediendo en la carrera y y queda demostrado eso porque no no fue solamente un yerro de de Verstappen fíjate que Hamilton se equivocó un par de veces la pagó muy barata podría haber sido mucho más cara la consecuencia para Hamilton y y vimos muchos errores durante el fin de semana de conducción pero no errores de conducción en sí sino de interpretación de cómo estaba la pista y de de querer arriesgar para mí Verstappen está corriendo un poco más relajado que lo que corrió hasta el fin de semana de Monza sabiendo que tiene prácticamente el campeonato en el voltillo y que bueno depende solamente de un buen resultado en lo que queda en la temporada para ser campeón del mundo y bueno este fin de semana la pista no no lo ayudó para hacer las remontadas que lo tienen como caracterizado durante varias oportunidades en este año y la demostración está en el rendimiento de que tuvo Checo Pérez el auto evidentemente el Red Bull estaba para ganar pero bueno le erraron en la estrategia al Sábado en clasificación cuando venía haciendo una vuelta de Paul y el resultado hubiese sido totalmente distinto tuvo que meterse en boxe Cesarito quedan 138 puntos de ventaja perdón 138 puntos de un juego y le lleva 104 me parece coincido con Guido no se dio el fin de semana fue interesante fue linda la carrera pero claro la pista estaba muy complicada un montón de errores hubo por lo que decía Guido de interpretación de la pista es raro ver por ejemplo pasarse en una curva a Hamilton y sin embargo lo hizo pero las alternativas estuvieron interesantes y obviamente Verstappen que se lo vio abatido enojado porque obviamente quiere ser campeón y quiere seguir rompiendo récords pero es tanta la diferencia de puntos que lleva que así todo se puede permitir tener un mal fin de semana nuevamente reitero tiene 104 puntos de ventaja cuando hay 138 en juego en 5 fechas y 4 de esas carreras van a ser normales y una con sprint que va a ser en Brasil así que bueno ahora esperemos ver qué es lo que pasa en Japón el próximo fin de semana en Suzuka donde en el mejor de los escenarios un triunfo con vuelta rápida le daría el bicampeonato creo que lo van a buscar ¿no? pero ese aparte de todos los resultados que le podrían dar el título si él gana y hace la vuelta más rápida ya con eso no depende de nadie y se consagra campeón el próximo fin de semana gracias César la seguimos mañana un abrazo enorme chau Guido un placer como siempre tenerte gracias Juan un abrazo grande buena semana para todos y bueno mandar un saludo también a Carlos y a Ale que estuvimos ahí un poquito con inconvenientes pero bueno no faltará oportunidad para seguir debatiendo automovilismo abrazo grande abrazo Agrícola Noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio postventa consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón Buenos Aires Ruta Nacional número 8 kilómetro 274 y en Ferré Avenida 9 de Julio 62 seguinos en Facebook Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transparecamino transportamos cargas a todo el país Whatsapp 2477 58 1212 teléfono 43 66 32 Transparecamino Transparecamino estamos en movimiento estamos transportando El rey de la selva El rey de la selva tiene algo que contarte Si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro Tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil Mandá la palabra Autoplan al 2477 50 52 55 y obtené toda la información que necesitas Encontrá una sucursal Granville en Junín Pergamino o San Nicolás www.granville.com.ar Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo www.granville.com.ar Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur Venta de repuestos de camiones y acoplados Reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio Teléfono 2477 566 299 Seguros para disfrutar Seguros para cambiar Este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros Lanchas veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros Para más información llama al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación Turismo Carretera TC2000 Turismo Nacional Top Rates Todas están acá clasificando de lunes a viernes estamos clasificando Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zarate A partir de ese momento el tiempo se mide en historias Esto es Toyota 25 años produciendo en Argentina Para más información consulta en toyota.com.ar Servicio de Volquetes Renacer Teléfono 1533 0000 Volquetes Renacer Magnani 600 Pergamino Para para cuidar tu vida Si tenés un Chevrolet Classic o Celta del 2013 al 2017 no lo dudes Detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet Forte Car Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar o al 0800 222 1827 Vas a ganar seguridad y 5000 pesos para vos Para para volver a arrancar seguro Transporte Kifa S.A. La trayectoria nos respalda Transporte Kifa S.A. Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto.com.ar En Pergamino Volquete Rocío Teléfono 024 77 42 99 00 Celular 024 77 15 62 01 06 Volquete Rocío Garantía y buen servicio En Brague Guzmán Multidisco Líder en categorías nacionales y zonales Desde Molón Buenos Aires Marrapodi Competición Todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan Desde Avellaneda Buenos Aires a todo el país Bueno nos estamos despidiendo el reencuentro como siempre es mañana a partir de las 20 Plegamex SRL Hierros Chapas Plegados Plegamex es proveedor de las más importantes industrias metalúrgicas de la zona Rutas del Sur junto a su piloto Daniel Argento Noale es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona Lubrifilm la mejor solución para tus problemas de inyección siempre vamos a lavautocruce y un saludo muy grande a la gente de Mobile reparación y venta de telefonía celular señores que terminen bien este lunes el reencuentro mañana a las 8 de la noche chau